Y volvió a ocurrir. A pesar de que la cueva del Tancón está cerrada al baño por su peligrosidad, cuatro bañistas decidieron hacer caso omiso de las restricciones con el balance de un fallecido y una mujer de 33 años en estado crítico. Los equipos de rescate han trabajado sin descanso para recuperar el cuerpo de la víctima, un varón de 27 años y que fue engullido por el bufadero. En un primer momento, el rescate fue imposible debido a la fuerza del mar en el interior de la cueva, retomando esta labor esta misma mañana cuando a escasos metros del lugar se encontraba ya el cuerpo de este joven. El alcalde del municipio asegura que cada mes deben reponer la señalización que prohíbe el acceso ya que la quitan y que pese a los avisos siempre hay quien quiera acceder. Pero sí tenemos el problema con extranjeros, gente que viene de insula, gente que no conoce la realidad de nuestras costas y es donde tenemos el mayor problema. De hecho, para llegar a esta zona le preguntan a empresarios, a comerciantes de la zona de allí, para poder llegar les indican que es peligrosa, que no es una zona de baño, que no se bañen y a veces hasta los insultos. Este rincón paradisiaco del sur de Tenerife ha vuelto a convertirse en el escenario de una tragedia que se podría haber evitado.